Muchas veces pasamos estos momentos, acuérdense. Vino la Revolución Argentina, sufrimos el cordobazo, las muertes en Trelew. Después vino la primavera democrática en el 73, que terminó lamentablemente con el Rodrigazo, que empujó a la pobreza a millones de argentinos. Y después vino el golpe militar, un tiempo negro, donde hubo desaparecidos, donde hubo muertos, donde hubo exiliados, donde hubo torturados. Y todo esto ocurría mientras la economía se caía a pedazos, y el trabajo se perdía, y las fábricas se cerraban. Y todo eso terminó en que además nos metieron en una guerra, que se llevó la vida de más de 600 chicos de 18 años, allá en Malvinas. Y vino otra democracia, y otra vez nos esperanzamos. Y llegó Alfonsín, con su puerta a la vida, y ese Alfonsín terminó con 5.400 puntos de inflación en su mandato. Y vino Menem, y vino el Plambones, y nos quitaron los ahorros. Y vino la convertibilidad, y nos dio cierta tranquilidad con la inflación. Y la convertibilidad después nos mató, terminando con las industrias, y terminando con el trabajo de los argentinos. Y ganó la Alianza, que se suponía que iba a venir a hacer otra cosa. Pero terminó en el corralito, y originó el default. Y vino el default, dejamos de pagar nuestras deudas, quedamos afuera del mundo. La Argentina de repente se despertó una mañana con 60% de pobreza. Y llegó Néstor, y llegamos con Néstor, y volvimos a poner a la Argentina de pie. Y después Cristina hizo un trabajo enorme en 8 años, con muchas más dificultades en el contexto internacional que la que tuvimos con Néstor. Y dejó a una Argentina de pie con problemas, como muchas veces dije. Y vino Macri, y los problemas de Cristina los multiplicó por mil. Fíjense en la historia breve que les acabo de contar, cuántas veces nos caímos y cuántas veces nos levantamos. Nosotros, que somos tan propensos a hablar mal de nosotros, llegó el momento en que pensemos de lo que fuimos capaces tantas veces. Tantas veces nos golpearon, a mi propio entierro fui, como dice la canción, y sin embargo estoy aquí. Somos la Argentina. Vamos a levantarnos otra vez. ¡Gracias!